Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Nos encontramos desde el despacho del señor director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia Ocre, el doctor Joseph Barrera Kelly, un funcionario que ha demostrado rectitud, valentía y verticalidad en el ejercicio del control migratorio de una oficina que prometía hacer la solución al problema de la sobrepoblación en el territorio insular, pero que todo lo contrario ha sido parte del problema. Lleva casi un año en el cargo y en este corto tiempo ha hecho un trabajo de reingeniería, un trabajo de revisión minuciosa, un trabajo incluso de rectificación de algunas decisiones que la misma entidad que hoy dirige había tomado en forma equivocada o en forma incluso podría decirse irregular. Sus procesos, algunos por obvias razones terminarán en la Fiscalía General de la Nación para establecerse las irregularidades en las que habrían incurrido tanto particulares como funcionarios públicos. Consecuencia de toda esta labor, incluso ha tenido que ser ofrecido un esquema de seguridad para su protección personal por parte del Ministerio del Interior y de Justicia. Queremos dialogar justamente con el doctor Joseph Barrera Kelly y comenzar de pronto por lo último, por las novedades últimas que se han empezado a conocer y es por ejemplo los casos reiterados de ciudadanos tramitando tarjeta de residencia con documentación falsa. Doctor Joseph Barrera, ¿qué nos puede indicar a este respecto? Bueno, efectivamente hay que informarle a la comunidad general que en el año 2012, más concretamente en el mes de noviembre, se presentaron dos casos, uno de falsedad ideológica en documento público y otro caso es de su implantación de persona. En este año, en el que ha ocurrido el mes de enero, tenemos dos casos donde se han producido capturas dentro de la oficina de la OCRE por falsedad ideológica en documento público. Esta persona fueron puestos a disposición de la Fiscalía, judicializados ante el juez de control de garantías y se le han puesto multa todas que esta pena no comporta detención preventiva. Esta persona fueron dejadas en libertad, pero en los próximos días vamos a expulsarlos del departamento de archipiélago porque han violado normas de control poblacional. Usted nos contaba de un caso muy particular que preocupa y es cómo algunos documentos, soportes expedidos por la Cruz Roja Colombiana Seccional San Andrés han resultado apócrifos. Sí, tenemos más de mil certificaciones presuntamente falsificadas, donde aquí inclusive vino un funcionario y declaró que esas firmas que aparecían en los certificados no eran de él o de ella. Entonces, eso nos lleva a entender que estas personas han, con la ayuda de los funcionarios que antes laboraban aquí, pues hacían este tipo de trámites. Igualmente, es de resaltar que tenemos el caso del señor Michael Lugo Figueroa, esta persona supuestamente llegó en el departamento en el año 2003, fue capturado en una lancha, al parecer en Nicaragua, posteriormente se le hizo un proceso judicial. Asimismo, este ciudadano manifiesta que en el año 2011, en la época de las elecciones, se le acercó un ciudadano preguntándole si tenía tarjeta OCRE para sufragar en las elecciones, que esta persona le manifestó no tener la tarjeta. Este individuo le dice que si puede conseguir unos votos de amigos o familiares, le podía entregar una tarjeta de la OCRE. Es así que le entregaron al señor Michael Lugo Figueroa esta tarjeta de la OCRE, número 19-9707, una tarjeta de la OCRE que resultó siendo falsa. Iba a viajar a Providencia, el señor se dedica a la pelea de gallos, entrenar gallos de pelea, viajó a Providencia. En la isla de San Andrés no detectaron que este documento era falso, pero en Providencia sí lo detectaron. Nosotros coordinamos con los funcionarios de la OCRE provincia para que nos informaran en qué vuelo iba a llegar el señor. Estuvimos pendientes, lo conducimos con la Policía Nacional a la Oficina de Control Poblacional y se estableció efectivamente que esta persona no, que tenía una OCRE falsa. Él también manifestó que en las elecciones para gobernador y diputados para la Asamblea, él votó. O sea, esto nos lleva a pensar que muchas personas están votando con la tarjeta de la OCRE falsa o sufragaron. También, pues, pudieron haber, en cierta forma, cambiar el destino de esas elecciones. Sabes que han habido, pues, para la gobernadora o el caso del gobernador fue por un amplio margen, pero hay diputados que fue por un margen muy estrecho y también Providencia, donde se ganó por un solo voto. Eso, pues, estas tarjetas de la OCRE han podido incidir en la decisión electoral. Claro. Doctor, es probable que estas personas que fueron buscadas para, de alguna manera, traficar tarjetas de residencia con fines electorales hayan sido engañadas por quienes las expedían y ellos accedieron a las mismas creyendo que estaban definiendo su situación jurídica como residente en el departamento y todo lo contrario, lo que le están generando es un perjuicio judicial por falsedad en documento. Efectivamente, al parecer, hay personas que serían víctimas o son inocentes en estos casos, pero hay unos que no lo son. Inclusive, el padrastro del señor nos informa que aquí dentro de la oficina le entregaron una tarjeta de la OCRE y tuvo que pagar un millón 500 mil pesos y que posiblemente esa tarjeta sería falsa. Igualmente, nos suministraron información de la persona que posiblemente está falsificando o adulterando las tarjetas de la OCRE y que está estafando a las personas e indicándoles que él labora o que tiene contactos aquí en la oficina y cada persona paga dos millones de pesos. Estamos con la policía también haciendo las investigaciones para capturar a esa persona. Claro. Doctor, ustedes están aprovechando todos estos casos irregulares para incluso obtener el testimonio de esas personas para identificar quiénes son los responsables de la corrupción al interior de la OCRE. Efectivamente, hemos indagado y buscar la forma que las personas pues delaten o informen quiénes son las personas que están haciendo el enlace con las personas, los tramitadores y las personas de la oficina, pero nadie ha querido suministrar esa información. Las personas llegan y dicen pues que tienen temor de represalias por funcionarios. Entonces, estamos, es un proceso muy difícil, pero vamos a llegar a establecer quiénes son los responsables de estas conductas que afectan el tema de la subpoblación del departamento. Claro. Doctor Barrera, el monstruo de la corrupción que tenía capturado la oficina de control de circulación y residencia, ¿de qué tamaño era? Inmenso, hermano, inmenso. Hemos encontrado aquí muchas situaciones, denuncias que hemos hecho a la Procuraduría, a la Fiscalía, tenemos casos concretos. Inclusive tenemos un caso en un expediente donde al parecer pues tres directores, no sé cómo pasó, si fueron engañados o qué por funcionarios, que había una negación. En el expediente está la negación, la declaratoria en situación irregular de una persona y resulta que un director termina dando la tarjeta de la Ocre a esta persona, la cual es completamente ilegal y este expediente lo estamos poniendo a disposición de la Procuraduría. Y como le digo, hay muchos documentos falsos, hay mucha falsa convivencia y todo este problema social que está generando es a raíz del fenómeno de la superpoblación. O sea, servicios básicos insatisfechos, el aumento de la delincuencia, el aumento de los atracos, de los hurtos, todo esto tiene sus consecuencias o sus orígenes en el tema de la superpoblación. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que las personas que tengan derecho a estar en el departamento tengan el derecho, pero los que no lo tienen deben abandonar el departamento archipiélago. Y en eso usted ha mostrado absoluta sin déresis. Le niega el derecho al que no lo merece, pero se lo concede al que lo merece. Incluso a aquel ciudadano que después de 20 años de tanta dilación de sus documentos aquí en la oficina, usted dice, tiene derecho, hay que entregarle la residencia a este ciudadano. Tenemos el caso de una señora que tiene 54 años de estar viviendo en el departamento y este momento en que no tiene la tarjeta de la OCRE. Todos sus hijos tampoco lo tienen. Tenemos otro caso de un señor que tiene 35 años viviendo, tiene 20 años haciendo trámites y no tiene la tarjeta de la OCRE. Nos llama la atención que hay casos y personas que tienen un año haciendo trámite o menos y ya tienen la tarjeta de la OCRE. Entonces eso es absolutamente irregular. Lo que usted ha detectado, doctor Barrera, al interior de la OCRE, le indica a que la corrupción en la entidad llegaba a todos los niveles o eran mandos medios, eran los de pronto funcionarios encargados de las visitas, los del aeropuerto. ¿Qué es lo que usted ha encontrado? Bueno, se puede decir que se ha encontrado la corrupción básicamente a todos los niveles, pero más que todo han estado trabajando de manera conjunta con los llamados tramitadores que inclusive viendo la situación que venía presentándose fue necesario poner unos avisos en la puerta de la entrada de la oficina que no se aceptaban tramitadores o trámites por terceros. Toda vez que nosotros queremos conocer a las personas a quienes le estamos entregando las tarjetas, que las personas no se queden en la clandestinidad y haciendo trámites de la tarjeta de la OCRE. Su gestión cuenta hoy día con el respaldo del gobierno departamental. De lo que se han quejado los directores de la OCRE recurrentemente es que casi nunca tienen el respaldo del presidente de la Junta Directiva. En el caso suyo, ¿usted qué puede decir? Bueno, en el caso mío, debo decir que he tenido el completo y absoluto respaldo de la señora gobernadora, de todos los miembros de la Junta Directiva de la OCRE quienes han manifestado su pleno respaldo y apoyo a mi gestión y también de todos los diputados quienes han dicho públicamente que se tiene en cuenta la labor que vengo desempeñando, así como los miembros de la comunidad raizal y continental quienes han apoyado esta gestión porque ven que hay que cambiar el rumbo y el destino del departamento porque San Andrés no se merece lo que está pasando aquí actualmente. ¿Usted cree que el periodo debe ser más amplio? Bueno, se habla de que el periodo puede ser, debe ser el mismo que el de la gobernadora por cuatro años, inclusive ya en el proyecto de reforma de la OCRE está establecido que ese periodo sea igual al de la gobernadora, pero también pues yo quise llegar a esta dirección pues para demostrarle a la comunidad y al país en general que es posible hacer una buena labor y que es posible que la OCRE funcione. Claro. En su balance, ¿cuántas personas han sido declaradas en situación irregular y cuántas han sido expulsadas? Bueno, cifras más concretas no quiero dar, pero sí se han expulsado más de 140 personas en un lapso de seis, cinco meses. O sea, nosotros encontramos aquí unos recursos, 70 millones de pesos y en este momento no tenemos ni un solo peso de los 70 millones que encontramos para los, en el caso de los tiquetes, ya hay 70 millones de pesos más, pero hay que hacer los trámites pertinentes para hacer el contrato y la licitación para comenzar nuevamente el proceso de expulsión. ¿Y se requeriría ampliarlo para que pueda haber muchas más expulsiones de gente irregular? Efectivamente también el gobierno nacional está hablando de plan retorno, donde se está hablando con los diferentes gobernadores de la costa atlántica, para que las personas que se encuentran o hacen parte de los grandes cordones tuburiales que vienen atravesando el departamento archipiélago sean reubicados a su lugar de origen, se le dará vivienda digna. Muchas de las personas residen acá en San Andrés en condiciones infrahumanas, sin los servicios mínimos de garantías. Inclusive las personas que hemos expulsado, hemos encontrado que no tienen ningún tipo de servicio de salud. O sea, son, digamos, zánganos que están viviendo del sistema de salud en San Andrés, donde nos dicen que tenemos 80 mil habitantes, pero realmente somos más de 130 mil habitantes, lo cual se traduce en 8 mil 500 habitantes por kilómetro cuadrado, descontando los mangles y las zonas donde no se puede construir. Tenemos 9 mil habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual lo hace la isla oceánica más densamente poblada en el mundo. Claro. Doctor Barrera, de los tantos casos que usted dice que supone que pueden estar amparados con documentos falsos, va a haber una revisión retroactiva y en los casos que hayan sido expedidos documentos sobre la base de amparos espurios, perderían todo derecho al nacer a la vida jurídica a partir de la ilegalidad. Bueno, he centrado mi dirección en cuatro, lo he dividido en cuatro puntos, digámoslo así. Primero, las personas que se encuentran en situación irregular, avanzar en cuanto a eso. Segundo, los documentos falsos que se encuentran en la oficina de las personas que han adquirido la tarjeta de la Ocre con documentos falsos, ellos serían la segunda etapa, bien sea de mi persona como director o de la persona que llegue a la dirección de la Ocre toda vez que yo también tengo otras aspiraciones y he estado vinculado a la rama judicial, pues no sé en cuánto tiempo voy a permanecer aquí en la Ocre, pero lo que yo aspiro es hacer una buena labor y dejar la Ocre funcionando para que la persona que llegue pueda seguir ese camino y ese rumbo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que habitamos en el departamento. ¿Cómo le ha ido con el tema de los turistas ocasionales que llegan a San Andrés a posadas o a casas residenciales? Esta campaña que se inició con las aerolíneas y que de alguna manera generó polémica. Bueno, mira que todo cambio genera cierto traumatismo o inconformidad por parte de los ciudadanos, pero que de un momento dado tienen que entender que es para el bien de la comunidad mejor calidad de vida para todas las personas que elaboramos. Inclusive tenemos que informarle a la comunidad que hemos detectado que durante los últimos tres meses es que las personas han estado haciendo fraude o están dando una falsa información en el sentido de que ya no quieren venir a hacer los trámites, hacer las correspondientes solicitudes, sino que la persona dice directamente voy a alojarme en un hotel. Es el caso que tuvimos hoy, donde queremos mandarle mensaje a la comunidad que no vamos a tolerar ni aceptar ese tipo de situaciones. El día de hoy se presentó un señor como turista en el departamento. Este señor manifiesta que se va a alojar en un hotel, en un hotel muy costoso de la ciudad y resulta que se verificó bajo órdenes, dadas instrucciones que dieron a los empleados del aeropuerto que una vez que miraron a las personas y que se iban a quedar tres meses en un hotel. Imagínate un hotel costoso y difícil que una persona pudiente no lo hace ahora una persona que no tiene plata, los recursos. Entonces se verificó y esa persona no tenía reservas ni hoy ni mañana ni pasado mañana. O sea, el hotel desmiente completamente la información dada por este ciudadano, quien dice ser turista. Le manifestamos cómo se iba a mantener o a subsistir en el departamento. Dice que no tiene cómo, pero que un familiar posiblemente lo ayude, además de los recursos. Se pidió a la policía judicial, a la policía nacional que se encuentra en el aeropuerto, que revisara el equipaje del señor. Se encontró cualquier cantidad de documentos, inclusive que está organizando unos de vida. Lo que indica que esta persona viene a trabajar o pretende quedarse en el departamento. Entonces esas cosas son los que violan el decreto 2762 porque violan normas de control poblacional al dar una información falsa. Entonces esa persona se trató de devolverlo inmediatamente a su lugar de origen, pero no fue posible. Toda vez que no había cupo, pero en el transcurso de la semana esa persona se ha devuelto a su lugar de origen. Y así todas las personas que han aportado documentos falsos o han suministrado información falsa, vamos a hacer los seguimientos. Con el Ministerio del Interior se va a dar unos recursos para nombrar 10 inspectores más para hacer más efectivo el control, el seguimiento a los taxis para verificar que las personas se alojen en donde la información que suministra. Claro, ya que me plantea el tema, nómina de la OCRE, pero no como temporales, sino como funcionarios de planta que les otorgue más sentido de pertenencia y por ende un mayor compromiso con la entidad en el control migratorio. Efectivamente se habló ese tema con la señora gobernadora, con el señor secretario general, el doctor César James, y quien ha venido trabajando en este tema para vincular a personal de planta, los que están en las oficinas, vincularlos en la planta de la OCRE y que estas personas, como bien lo ha dicho usted, tengan ese sentido de pertenencia, quieran a la oficina, a la institución al cual pertenece y que forman parte. Entonces es una forma más de motivar a estas personas que van a tener su seguridad social, van a tener su prima, sus prestaciones sociales. Entonces es un avance más y pues en cuanto a los funcionarios del aeropuerto, no se cuenta con esos recursos para ponerlos de planta, entonces se va a seguir la modalidad de contrato por prestación de servicios. Pero siempre con un perfil determinado que le garantice transparencia al ejercicio de control a la OCRE en el aeropuerto. Efectivamente, con la Junta de la OCRE, la Junta Directiva, hicimos una especie de diagnóstico, se hizo un examen de la norma del decreto 27.6.2, también se hizo un examen de sistemas, entonces muchos de los funcionarios perdieron el examen, se llevó esa información a la Junta Directiva, quienes concluyeron con la señora gobernadora de que estas personas no deben seguir laborando o no se les debe dar otro contrato, toda vez que las quejas más constantes y frecuentes son de que las personas que laboran en el aeropuerto son muy lentos a digitar y otros no saben manejar un computador. Inclusive tenemos el caso de uno de los contratistas que no sabía prender el computador. ¿Esto quiere decir que se va a hacer una convocatoria para suplir a esos funcionarios? Bueno, se tiene pensado hacer una convocatoria, pero el tiempo fue muy, o sea, el tiempo está muy corto, muy encima, entonces no sé qué medidas se van a adoptar, pero sí tenemos muchas hojas de vida y con muchas ganas de contratar personas nuevas que sí quieren laborar y que puedan, tengan la idoneidad y que sepan manejar este tipo de labor. Finalmente, doctor Joseph Barrera, el tema tecnológico, ¿qué cambios para hacer más eficiente el control migratorio en el territorio insular desde el aeropuerto hasta los demás puntos, tanto en la ciudad como sitios vulnerables? Bueno, tenemos que informar a la comunidad que tenemos instalados en el aeropuerto. Se instalaron cinco cámaras de seguridad, los cuales desde mi computador y de mi casa puedo estar monitoreando y vigilando los funcionarios y lo que está pasando en el aeropuerto. También tenemos el caso de unos elementos nuevos tecnológicos que es tecnología biométrica, donde con el sistema se va a salir a campo con un elemento y se va a que todos los sectores de diferentes sectores de la comunidad, a través de la huella, verificar la situación de las personas en el departamento. También tenemos el lector de cédula de ciudadanía y de pasaporte. Y la expedición de la nueva tarjeta, un tema que ha quedado prácticamente allí en stand-by, aquí se contrató una maquinaria muy moderna, luego se dañó, ¿en qué quedó ese proceso? ¿Se retomó? ¿Se ha rehabilitado? ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay que decir que la máquina en sí no se dañó, sino que era un problema el software. Desde mi llegada a la dirección de la OCRE he insistido constantemente a la persona encargada, a la ingeniera Claudia Mendoza, de que necesitamos que funcione y que necesitamos, todavía es que se están falsificando las tarjetas, tener mayor seguridad en cuanto al documento que se exhibe dentro del departamento como de identificación. Entonces, ya a partir del 15 de este mes, se van a comenzar a despedir estas nuevas tarjetas que tienen todos elementos de seguridad, barra de seguridad, muchas cosas. Entonces, ya no es fácil ahora que las personas falsifiquen este documento. Un mensaje final, doctor Joseph Barrera. Un mensaje final es que la comunidad apoye la oficina de la OCRE, que la OCRE está trabajando para la comunidad, la convivencia y para una mejor forma, mejor calidad de vida a todas las personas que viven en el departamento también, que denuncian a las personas que estén en situación irregular. Muy bien, un reportaje completo, un diagnóstico bastante profundo de cómo viene funcionando la oficina de control de circulación y residencia, lo que estaba funcionando mal, las irregularidades detectadas y las denuncias que se han hecho al respecto.